Segunda válida para el juego de 5 y 6. ¡Se dio la partida! Hay problemas en la salida con Charmin, el número uno, y tiene problemas también Ferraut. Estos quedan en los últimos lugares. Rápidamente Janto viene a la lucha con Torrentón por la parte de afuera. Está colocándose en el tercero el caballo Alejandro Sliu. El caballo Red Vision corre en el cuarto, Deportivo anda en el quinto lugar. Luego está corriendo Luis en abajo, luego corre Pandilla, luego Charmin, posteriormente Ferraut tratando de recuperarse. Luego está cargando el caballo de Perferanje, que de Improbability anda ahora con Profe Miguel en los últimos lugares. La lucha fuerte Janto por la parte interior, Torrentón por la parte de afuera. Sacaron tres cuerpos y medio de ventaja aproximadamente sobre Red Vision. Este caballo viene ahora a la lucha por el tercer lugar junto con Alejandro Sliu. En el quinto Deportivo, luego trata de avanzar por la parte central Luis Nava. Y desde el fondo el que mejor corre es el caballo Ferraut, que trata de acercarse a los punteros. Torrentón tratando de dominar por la parte de afuera. Torrentón contra Janto. Janto por la parte interior, Torrentón por la parte de afuera. Tiende a dominar el caballo Torrentón cuando entraron ya a la recta final. Sin embargo, no cede el caballo Janto. Sigue en la lucha por la parte interior y trata de igualar nuevamente. Está avanzando Ferraut ahora por la parte central. El caballo Janto en lucha con el caballo Torrentón y Ferraut. Y también el caballo Ferraut por la parte exterior, que trae buen avance. Ferraut carga fuerte contra los punteros. Ferraut del número dos, a pesar de los problemas en la partida, está alcanzando los punteros. Ferraut se viene a la delantera a dominar la segunda válida para el cinco y seis. Y les ganó el caballo Ferraut del dos. En el segundo puesto. Arriba el caballo Janto, tercero Torrentón. En el cuarto Pandilla, quinto Deportivo. En el sexto Alejandro Luz, séptimo King Probability. Octavo Perfer Angel. Posteriormente está arribando Luis Navas, Profe Miguel. Charmin con Red Vision en los últimos.